Desde la Universidad de Costa Rica se ofrece una variedad de servicios para estudiantes y docentes de la comunidad universitaria. Algunos de ellos son atención en odontología, psicología y enfermería, y estos se proveen desde la Oficina de Bienestar y Salud. El equipo de odontología cuenta con más de 15 años de experiencia en el abordaje clínico. Este servicio está disponible para personas con becas socioeconómicas 4 y 5. Sonia Villalobos León, técnica dental, explicó algunos de los procedimientos que se realizan. Brindamos un servicio de odontología general básica, esto quiere decir que realizamos limpiezas, toma de radiografías, exodoncias simples, hacemos aplicaciones de flúor y colocamos sellantes de fosas y fisuras. Esto desde un sistema de atención de prioridades. Esto quiere decir que valoramos el motivo principal de consulta del estudiante. En lo que respecta a enfermería, desde hace más de 30 años se atiende a la comunidad universitaria y además se ofrece capacitación y atención con el programa de detección temprana de cáncer de mama y cervix. La doctora Andrea Richmond Salazar, enfermera y especialista en ginecología y obstetricia, explicó en qué consiste este programa y las brechas informativas identificadas. Yo estoy a cargo de un programa de detección temprana de cáncer de mama y cervix, ¿verdad? Este programa trabajamos martes y jueves y es para brindar servicios a la población femenina universitaria en donde puedan acceder a realizarse las pruebas de Papa Nicolau y examen de mamas y darles un seguimiento de acuerdo a los resultados. De lo que ha reflejado en el programa, de lo que hemos visto, ¿verdad? Primero es la información que necesitan tener las mujeres. Hay mucha desinformación en qué realmente es el Papa Nicolau, qué se detecta con el Papa Nicolau, ¿verdad? Y lo que es los exámenes de mama, ¿verdad? Hay mucha desinformación, pero también con los resultados que ha ido arrojando, hemos visto que hay gran cantidad de infecciones vaginales que no están siendo tratadas. Los mujeres están viéndolo como algo normal, ¿verdad? Este tipo de infecciones y es algo en lo que hay que trabajar un poco más. El equipo de psicología cuenta con más de 20 años de experiencia en el abordaje clínico. Dentro de los servicios que se ofrecen está la atención individual, grupal y talleres de diferentes temáticas como autocuidado y regulación de las emociones. Si se es estudiante, debe ser referido por el Centro de Asesoría Estudiantil y en caso de ser funcionario, debe ser referido por el área médica de la OBS. Fabián Jiménez Fernández, coordinador de esta área, comentó sobre los principales motivos de consulta de la población universitaria en relación a su salud mental. Actualmente el área cuenta con aproximadamente unos 150 personas, estudiantes, que están recibiendo atención en el área. La mayoría de los casos que atendemos en el área, las personas a lo que nos refieren son problemas asociados a la ansiedad, estado de ánimo, ¿verdad?, en donde sobresale la depresión y tal vez en un tercer plano lo que serían trastornos adaptativos. La Casa Infantil Universitaria es otro servicio de gran beneficio para la comunidad universitaria de padres y madres. El equipo está compuesto por profesionales en las áreas de psicología, enfermería y educación preescolar. Milagros Jaime Arteaga, directora de la CIU, explicó más a fondo los temas que se abordan. La Casa Infantil Universitaria es un servicio de vida estudiantil, está dirigido específicamente a estudiantes padres y madres con hijos o hijas pequeñas, menores de 4 años. Ofrecemos un servicio de atención integral a todos los elementos que tienen que ver con la construcción de maternidades y paternidades en conciliación con la vida universitaria. Trabajamos temas de maternidad y paternidad, crianza y desarrollo infantil temprano y además ofrecemos el servicio de cuido por horas mientras los padres y madres asisten a clases. La CIU atiende infantes desde 15 días de nacidos hasta los 3 años y 7 meses. Para mayor información sobre los servicios puede visitar las páginas oficiales de la UCR. La Ciudad de 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 la